Bienvenidos ahora con las preguntas de ustedes y voy a tratar de dar mi mejor respuesta. Adelante. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Intafarma. Doctor Borda, a consulta por Raúl. Hola, bienvenida. Doctor, dicen que cuando uno se golpea la cabeza dicen que es recomendable presionar la zona con una moneda. ¿Por qué? La idea no es que si uno ha tenido un traumatismo encéfalo-craniano, o sea, no te has caído y te has golpeado el cerebro, o sea, la cabeza fuerte, sino digamos, tienes un chichón. O sea, justo abriste la puerta y por equivocación te metiste un quechi en la frente, por decirlo, ¿ya? Muy bien. Esa bolita que sale el chichón, que sale en la cabeza, no es otra cosa que un hematoma. Es como un moretón. Es como solamente que no se ha hecho herida. O sea, la piel no se ha abierto, pero eso tiende a sangrar por dentro. ¿De acuerdo? Entonces, una de las maneras de parar cualquier hemorragia es haciendo presión. Entonces, no tenemos la hemorragia visible, pero hay un hematoma que es una organización de sangre que no tiene salida. Y hay viejos trucos que decían ahí, por ejemplo, una moneda grande y la presionas ahí. Mejor si esa moneda está fría en el refrigerador, pero podrías hacerlo exactamente igual con un cubito de hielo, por ejemplo, que sería mucho mejor. Porque una moneda, no sabes cuánta gente la ha agarrado. Si tienes una erosión, terminas infectándote la frente, justo donde hay sangre, el medio de cultivo ideal para cualquier bacteria que quiera agarrar ahí. Ahora, presionar siempre ayuda, pero mejor si lo hacemos con un hielito. Con eso evitamos que se nos hinche y que se nos siga hinchando el ojo y que te ponga el ojo marón. Mucho mejor. Listo. Adelante. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal? Doctor, usted sabe que normalmente los varones colocamos la billetera en un lado de bolsillo trasero. Así es. Pero generalmente se nos adormece esa pierna. ¿Por qué? Pues no tendrá mucho... O sea, está buena su billetera, digo. Mira, lo que pasa es que la zona de la billetera efectivamente es por donde discurre el nervio siático, mira tú. Y a mí me ha pasado también que el hecho de estar mal sentado en una silla, prisionando la billetera contra el glúteo o la pierna, por ahí discurre el nervio siático. Y si uno presiona cualquier nervio después de un buen tiempo, vas a notar incluso, no sé si han notado, que a veces te da como hormigueo una vez que la pierna como que se duerme y después viene como un hormigueo. Quiere decir que de nuevo está inervándose, o sea, no inervándose, sino se están transmitiendo de nuevo los impulsos nerviosos y la sangre está volviendo a habitar ese sitio que estaba tan presionado que no dejaba pasar la sangre. Y eso suele pasar con frecuencia. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la noche de bodas, por ejemplo. Entonces, ¿sabes? Que resulta que la mujer se duerme en el brazo del varón, quedándose dormido después, y después a la mañana siguiente el hombre no puede ni mover el brazo. Tanto tiempo que ha estado presionado acá el nervio, el nervio humeral, por ejemplo, humeral profundo que está por acá, que incluso no se puede ni mover el brazo porque hay tanta presión, tanto tiempo, que se produce ese malestar. Yo creo que por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Cómo está? Doctor, una pregunta. ¿Por qué a veces cuando nos levantamos tenemos legañas? El ojo normalmente produce entre 14 y 16 lágrimas, así uno no esté llorando. Depende de la consistencia de la lágrima, que el ojo se te quede pegado o no. Normalmente una lágrima no tiene por qué tener, digamos, tanta viscosidad como para pegar los ojos. Pero normalmente hay que tener en cuenta que el esfuerzo que hacemos no es para abrir los ojos, sino para cerrarlos. Los ojos normalmente deberían estar abiertos, ¿no es cierto? Y esa lagrimita, si es que está un poco infectada, aunque sea un poquito infectada, por las bacterias que normalmente tenemos en la zona, aumenta la viscosidad. Y entonces al tener el ojo entrecerrado, ni abierto ni cerrado, comienza a hacer que las pestañas se peguen dependiendo de la viscosidad de la lágrima. Entonces, si hay una infección, no sé si ustedes han visto cuando uno tiene una conjuntivitis y te levantas y estás repleto de legañas amarillas. ¿Por qué? Porque hay bacterias que han infectado la lágrima, o sea, la conjuntiva del ojo. En el caso, digamos que podría eventualmente ser normal, pero si es que ese problema sigue, hay que chequearse porque podría ser que estemos teniendo una conjuntivitis subclínica. No tan sintomática como son las conjuntivitis, pero ese drenaje de este líquido especial podría ser un problema más adelante. Amigos, terminamos entonces solamente con los consejos finales. ¡Allá vamos! Estos tres consejos finales, nada más. De tu viaje no solamente te vas a traer souvenirs ni recuerdos, también puedes traerte alguna bacteria o puedes llevar alguna bacteria. Pero normalmente te traes alguna bacteria, algo que te puede terminar causando daño. Pon atención y acude a tu médico si es que acabas de llegar de viaje y te sientes mal. La fuerza de voluntad es probablemente lo único que nos queda de nosotros mismos. Si no lo llevas a cabo, eso que pensaste que tenías que hacer, eso es lo que tienes que hacer. Todo exceso es malo. Hasta ser bueno en exceso es malo. No puede, todo tiene que ser medido. Dale un pedacito todos los días, pero no abuses de nada. Todo en exceso, amigos, es malo. Comparte estos consejos con un amigo. Y por favor, comparte tus conocimientos, tus preguntas con nosotros a través de www.doctortv.com.p. Ahí responderemos tus preguntas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Todos acá. Hola. Así. ¡Bum, bum, bum, bum! Venga. Bien. Hola. Eso, 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 eso. Muchísimas gracias, amigos. Bienvenidos y vengan cuando quieran. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, amigos de Suscarra. Muy buena noche. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.